Y nos encontramos en la 16ª Cumbre de Democracia y Desarrollo en la ciudad de Miami y estamos con Alfred Santamaría, quien es un extraordinario ser humano, un extraordinario político en desarrollo, que tiene mucho que darle a esta ciudad y además tenemos la fortuna de que es parte del board de esta cumbre. Alfred, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Latinoamérica está en una transición democrática hace muchos años. Ha tenido la implementación de dictaduras de derecha y de izquierda. Ha tenido propagandismo, populismo. Hay una desigualdad muy amplia, inclusive desigualdades entre ricos y pobres que marcan estándares mundiales. Es difícil gobernar cuando existe esa polarización y es allí la base de los populistas o personas que vienen con ideas de odio, de rencor. Latinoamérica en estos días justo hemos visto protestas violentas en muchos países y todavía vemos que la ideología de izquierda, cuya cuna en nuestro hemisferio ha sido Cuba y se ha expandido en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, vemos que todavía tiene una popularidad. Hay que estar vigilantes frente a esto. Y pienso yo, mi humilde opinión, que la cura, solución, antídoto frente a este mal es la educación, porque pienso que la educación es lo único que transforma al ser humano. ¿Qué buscamos en medio de esta cumbre? Traemos líderes de Latinoamérica, aquí hay más de 20 países representados, gente que están en gobierno o que aspiran a estar en gobierno y los exponemos frente a los mejores conferencistas. en lo que es gobierno, en lo que es Estado de Derecho, en lo que es la institucionalidad, en lo que es... Para nosotros es un honor y esperamos de verdad poder seguir disfrutando de todo tu impulso y de toda tu vitalidad para elevar las buenas costumbres, elevar la palabra del Señor, elevar todo lo que tenemos que hacer correctamente para que la sociedad funcione. Un mensaje a nuestra audiencia y a tu audiencia que nos está viendo en línea. Bueno, los amigos que ven Miami News 24 o 24, que sigan sintonizando, es un canal que se esfuerza, se esmera por traer información actualizada e información que también fortalezca ese hombre interno. Entonces, les felicito, sigan adelante y gracias por esta oportunidad de expresar mis ideas, mis criterios, mi conocimiento por medio de estas plataformas que hoy por hoy llegan a miles de personas, lo digital es la cuarta revolución y realmente he estado observando, digamos, como un canal convencional llega a un grupo particular y un canal no convencional llega a millones de personas. Es ilimitado. Bueno, entonces te felicito porque están haciendo una linda labor. Estamos con el doctor Carlos Sánchez Berzahín, director del Instituto Latinoamericano de Democracia. Interamericano para la Democracia. ¿Cómo está? Muy bien, encantado, mucho gusto. Muchísimo gusto. Una personalidad como usted, evidentemente, tiene muchísimo que enseñarnos sobre democracia en Latinoamérica. Vemos esa lucha que tenemos por vencer las batallas rojas y vemos las cosas que están pasando en este instante precisamente en Bolivia. Y nos gustaría que nos dé un panorama de lo que está ocurriendo en esta corrida violenta, agresiva, extraña de Latinoamérica que se parece mucho a lo que pasó en los años 70. Bueno, lo que pasa en América Latina es que América Latina está bajo el contraataque, bajo la contraofensiva de las dictaduras del castrochavismo, que están lideradas por Cuba e integradas por Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Hasta hace dos meses estábamos discutiendo la crisis humanitaria de Venezuela, estábamos observando la crisis general de Cuba, estábamos viendo con gran atención la situación de Nicaragua, que lleva 18 meses de lucha contra la dictadura, con casi 100.000 refugiados o asilados políticos en Costa Rica, con centenas de muertos, asesinados, torturados. Pero para cambiar esa dinámica, el castrochavismo ha puesto en marcha una gran contraofensiva para desestabilizar las democracias de América Latina. Un poco como las cosas para terminar con la dictadura de Venezuela, se demoraron demasiado, ahora vino la contraofensiva. Ya empezaba en Colombia, con el tema del rearme de las FARC y la intención de Maduro de generar un conflicto internacional con Colombia. Eso se ha manejado adecuadamente, pero el costo político es muy alto para la democracia colombiana, que sigue bajo asedio de las FARC y del ELN, que no son otra cosa que instrumentos del castrochavismo. Bueno, después han pasado al Perú, han desestabilizado el Perú con el cierre del Congreso, que es el mecanismo típico por el que empiezan este tipo de procesos. Después hemos visto el golpe de Estado en el Ecuador. Estamos con Alonso Sedeño, estratega digital y multimedia, por llamarlo de alguna forma. Exactamente, exactamente. ¿Cómo estás? Es para nosotros un honor hablar contigo, básicamente porque tú tienes una visión real, tangible y novedosa de lo que está pasando en el mundo. Entendemos a la población electoral en este momento en Latinoamérica como dos vertientes, unas que son analógicos y otras que en realidad son digitales y que piensan de una forma diferente. Los millennials no votan igual que votamos los que nacimos en el siglo pasado. Los millennials se comunican de una forma distinta. ¿Cómo es este reto para un estratega digital? Bueno, justamente es nada más entender las audiencias, diferenciar las audiencias. Eso, por ejemplo, de que los millennials no votan es porque no les hemos dicho la importancia de qué pasa cuando votan. La gente dice, es que no les importa la política. No, claro que les importa la política, claro que les importa el futuro, pero a nosotros nos enseñaron que para incidir en la democracia había que irte a formar, sacar tu credencial, tu registro e ir a votar. Ellos tienen conceptualizado que para incidir en democracia hay que dar likes, hay que dar shares y por eso muchas veces las conversaciones son muy cargadas hacia un lado, pero en las urnas se va hacia el otro porque no han hecho ese puente, no los hemos motivado lo suficiente en ir a la urna y pasar ese proceso. Prefieren ir a lo mejor a una marcha, a una protesta, que tomarse el tiempo de la urna. Es un tema simplemente de educación y de conceptualización y dar los incentivos necesarios para que logren hacer ese paso. Pero, en efecto, el mundo se comunica diferente, se comunica más, lo cual no necesariamente es mejor. Más comunicación no significa mejor comunicación, pero hoy por hoy estamos todo el tiempo hiperconectados, comunicándonos, publicamos todo lo que queremos, todos nuestros anhelos, todos nuestros miedos, los subimos a la red y ahí están. Es cosa de que podamos entenderlos, podamos abordarlos y demos los incentivos necesarios para que la gente vote por nosotros y para tener democracias realmente participativas y realmente representativas en la red. Estamos acompañados por el alcalde Roberto D'Auizón, de Santa Tecla, en El Salvador. Es un honor para nosotros tenerlo acá, sobre todo por la lucha que sabemos que se están dando allá abajo por mantener la democracia y mantener la sanidad social. Primero es un gusto estar aquí nuevamente, es la tercera vez que vengo a este foro y siempre nos sirve para aprender más, para entender cómo se está moviendo la comunicación política, cómo se está moviendo la comunicación institucional de los actores políticos. Y bueno, de verdad que ahorita que la democracia está de alguna manera atacada por el mal uso de las redes sociales, los fake news que se están dando cada rato, los fake news que están afectando y torciendo un poco el que va a ser político y la información que emana de los actores políticos en las instituciones, sea gobernantes, gobiernos locales, sea asamblea legislativa, sea instituciones públicas, en fin de cuentas hay un problema serio que tenemos que entenderlo y saberlo administrar. Vemos con suma preocupación lo que ocurre por la incidencia de gobiernos como el de Venezuela en torno a Centroamérica y la estimulación de la inmigración forzada hacia el norte. ¿Cómo están enfrentando ustedes esto? Bueno, Salvador sí está dando, está haciendo acciones claras para no solamente contraje a la inmigración, sino además el gobierno actual se ha separado del apoyo que el gobierno anterior le estaba dando a gobiernos y regímenes como el venezolano, como el cubano, que vemos cómo está influenciando y cómo está queriendo afectar a gobiernos democráticos como en Chile, como lo ha hecho en Perú, como lo ha hecho en Ecuador, como lo ha hecho en Colombia y como ha pretendido hacerlo también en Brasil. Pero en Salvador todavía no tenemos ese problema, lo que tenemos es otro tipo de problemas. Gracias. Gracias.